Esta semana les esperamos Será el futuro campeón, que viva la máquina sí señor, de Honduras es la mejor, cuando sobamos la pelota, y nos comienzan a aplaudir, es cuando el público lo nota, y grita España está a morir, la riqueza de España sí señor, será el futuro campeón. Que viva la máquina sí señor, de Honduras es la mejor, cuando sobamos la pelota, y grita España sí señor, de Honduras es la mejor, cuando sobamos la pelota, y grita España sí señor, será el futuro campeón. Real España es el equipo que me gusta la visión, me gusta como juega y eso gusta la nación, báilalo, gózalo, tócalo, juégalo, ese es Real España. Real España es el equipo que me gusta la visión, me gusta como juega y eso gusta la nación, báilalo, gózalo, tócalo, juégalo, ese es Real España. Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo, ese es Real España. Real España es el equipo que me gusta la visión, me gusta como juega y eso gusta la nación, báilalo, gózalo, tócalo, juégalo, ese es Real España. Báilalo, gózalo, tócalo, juégalo, ese es Real España. Real España es el equipo que me gusta la... Real España es el equipo que me gusta la visión, me gusta la visión, es Real España. Real España es el equipo que me gusta la visión, te gusta la visión, eso es Real España. Gracias. Así es que, muy pero muy buenas tardes, Aurinegros. Para mí, siempre va a ser un placer poder dirigirme a ustedes. No sin antes, Aurinegros, pedirte de que me ayudes a compartir para que lleguemos al mayor número de Aurinegros. Vamos a hablar sobre lo que se ha dado el día de hoy. Bueno, lo que se dio ayer más, con la Asamblea General del Equipo, con la ratificación de Elías Burbara como el mandamás del equipo, ya que no hubo ninguna otra persona que quisiera el cabo. Entonces, Elías fue reelecto presidente por dos años más. En el mundo de la afición Aurinegra, hay mucha gente que está de acuerdo y hay mucha gente que está en contra. Eso no lo vamos a negar, porque tampoco podemos ocultar el sol con un dedo. Pero de lo que sí podemos decir es de que realmente nos pongamos a pensar de que por qué no hay otras personas, por qué no hay otras personas que quieran hacerse cargo de él. Y realmente eso es algo que hay que admirarle a Elías, porque a pesar de todo lo que le ha dicho, de todo lo mal que se le ha tratado, pues el cariño al Real España siempre está. Y eso, créanme que eso habla muy bien de la persona. Y ojo, yo no estoy hablando a favor de nadie, sino que simplemente estoy dando mi opinión al respecto. Porque, imagínense ustedes, si nadie quiere participar para las elecciones de la presidencia de Real España, entonces significa que las cosas no están bien. Y es de admirar, bueno, y hay ciertos puntos, es de admirar al señor Elías Burbara, porque a pesar de todo lo que se ha dicho, él ama la institución y dice, bueno, yo aquí estoy yo. Si nadie quiere agarrar el equipo, acá estoy yo. Entonces, eso me da un mensaje a mí de que hay, hay, como les digo yo, amor al equipo. Ya la cosa de los resultados, la cosa de la administración, ya son otros siete. Por favor, no se me vayan a consultar. Porque también sí hay cosas que mejorar en la parte administrativa. Claro que hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar. En todos los departamentos de la España sí hay cosas que mejorar. Y en las cosas que nosotros hemos dicho puntualmente, una es con el trato del jugador, hay que mejorarlo y hay que reconocerlo. Hay que reconocer que ahí hay falencias en la España. ¿Por qué los jugadores no quieren venir a jugar a Real España? ¿Por qué los jugadores ya no quieren seguir a Real España? Esa es una de las preguntas que se tienen que hacer. Y ahorita, bueno, que se ratificó al señor Elías, a mí me gustaría de que hicieran una mesa de trabajo. Aquí nosotros, en infinidad de veces, nosotros hemos hablado sobre este tema y hemos dado las ideas, hemos dado propuestas sobre cómo nosotros pensamos que se puede solucionar. De repente no saberemos nada, pero la idea ahí está, el aporte ahí está. Que al final es eso en lo que nosotros nos tratamos de enfocar. Entonces, ahí Aurinegro, si tú tienes la posibilidad de poderme enviar estrellas a la transmisión, va a ser de mucha ayuda, ya que eso me va a ayudar a mí a poder seguir generando contenido. Y aparte de eso, yo te invito a tú que me estás viendo, que me ayudes a compartir este en vivo, para que lleguemos al mayor número de Aurinegros posible. Ya dentro de otro ratito voy a empezar a leer sus comentarios. Muchas gracias. Y también ahí está habilitado un número para las personas que quieran llamar, bueno, y decir qué piensan. Qué piensan. El número que tenemos habilitado para que ustedes puedan llamar es el 9906-6596. 9906-6596. Entonces, este es el número que ustedes pueden llamar para platicar, bueno, para decirme qué piensan. Aparte de eso, el España se ha reforzado de una manera limitada. De una manera limitada, hablando en lo fotolístico. En la parte de cuerpo técnico, yo siento que el España está bien. También trajeron a un preparador físico y también trajeron a un preparador, o sea, a un asistente técnico que es Marcelo Catalpa. Entonces, estuve buscando información sobre el asistente técnico, lo que sí sé que pude ver en una red ahí que él estaba dirigiendo, dirigiendo en Primera División de Uruguay. No sé, no sé si era que estaba mal desinfectado ahí, pero por ahí mire que era, estaba dirigiendo en Primera División. Aparte de eso, que en la conferencia de prensa que hoy tuvieron, mencionó algo él, que él había sido compañero de equipo, o que había jugado junto a Julio Rodríguez. Recuerden que Julio Rodríguez fue un jugador seleccionado por la selección uruguaya. Entonces, hay un buen suceso ahí. Ahorita vamos a leer comentarios. Ahí Marvin Omar Duarte, saludos, un real de España de corazón. Bueno, saludos para Marvin Omar. Miguel Ángel Hidalgo, el aurinebre mascarado, manda estrellitas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ahí en el en vivo a ustedes les aparece para mandar estrellitas. Yo creo que 530 estrellitas son como 5 o 7 dólares, creo yo. Por ahí, por ahí. Entonces, vamos a seguir leyendo comentarios. Miguel Ángel Hidalgo, saludos desde Choloma, siempre a toda máquina. Muchísimas gracias, Miguel Hidalgo. Ayúdame a compartir también. Y a Marvin Omar también, que me ayuden a compartir. Muchas gracias por estar pendiente. Entonces, José Dubón, saludos cordiales en mascarado. Soy a España desde los 7 años. Para mí, esa actitud de los jugadores, saludos cordiales desde Madrid, España. Completamente de acuerdo. Pero, ¿por qué esa actitud de los jugadores? Muchas veces está. Mira, bien. Yo, lo que les puedo decir a la gente que está al frente de Real España, es de que se sienten con los jugadores. Se sienten con los jugadores. Sea un diálogo sincero, sincero, que el trato con los jugadores, a los jugadores, sea el mejor. Miren, ve, aquí no se trata de venir y de imponer, o de decir, si no hacen las cosas, pues así no vas a ir a ningún lado. No, aquí no es una dictadura. Aquí no es una dictadura. Acuérdense que las cosas se tienen que hacer bien, porque a la larga, el jugador en la cancha es el que habla. Cuántos jugadores buenos, que en otros equipos hemos tenido nosotros, y cuando llegan a la España, cuando están en la España, se apagan. Cuántos jugadores, cualquier cantidad de jugadores, salen de la España, y en otros equipos, boom, bueno. Entonces, esa lectura que yo le doy a eso, es de que hay un ambiente pesadito en la España. Entonces, mi recomendación, bueno, mi consejo, o bueno, o lo que yo podría decir, igual cualquiera de ustedes también, puede decir que esas cosas se acaben en el Real España. El Real España tiene que ser un equipo atractivo para el jugador, para que el jugador quiera venir a jugar a Real España, para que el jugador quiera sudar estos colores, estas camisas sagradas de Real España. Pero, si no escuchamos nosotros, y si solo pensamos que nosotros tenemos la razón y que todos están equivocados, ahí hay serios problemas, déjenme decirles. Y yo se los digo con el mejor de las intenciones, yo se los digo porque realmente yo necesito que Real España recupere su grandeza. Por ahí hoy en la conferencia de prensa también, el profesor asistente técnico Marcelo Cataldo dijo, yo vengo porque Real España es el mejor equipo del país. Fíjame que yo lo creo, pero ahorita la máquina está en un hoyo, y lejos de nosotros seguirlo, escarpando ese hoyo, echémosle tierra, echémosle tierra. Ahorita venimos a un nuevo torneo, no podemos hablar ahorita de los jugadores, no podemos hablar ahorita del cuerpo técnico, no podemos hablar de la directiva. ¿Se cometieron errores? Sí, sí. Yo espero, y la mayoría de ahorineros esperan también que se estén corrigiendo, que se estén corrigiendo, porque la verdad ya no podemos seguir en este fango en el que estamos. Y nosotros como aficionados tenemos que ser parte de eso, tenemos que ser parte. Por ahí he escuchado mucha gente decir, no, yo no voy a ir al estadio. Ese es un error, ese es un error, no podemos dejar solo al equipo, no podemos dejar solo al equipo. Todo lo contrario, yo más bien los invito a que vayamos al estadio. Y otra cosa, miren, miren, el España acuérdense que viene para dos competiciones. Yo creo que ya la gente, la directiva del España, tiene que estarse preparando para eso. ¿En qué sentido? En estar gestionando también, miren, la gente de Olimpia, la gente de Motagua, la gente de Olacho y la gente de Real España. Tienen que estar gestionando con la gente de la liga para que el torneo empiece las últimas dos semanas de julio. ¿Y esto para qué? Para que ya por lo menos nuestros equipos que van a participar en la Copa Centroamericana lleguen ya con un poco de ritmo. Entonces, yo espero que las directivas de estos cuatro equipos, estos cuatro equipos que fueron los mejores del torneo pasado, yo espero que ahorita estén haciendo la fuerza, estén metiendo la solicitud o no sé, o estén moviendo las teclas para que el torneo empiece las últimas dos semanas de julio. Para que ya vengamos con dos fechas jugadas en el torneo local, para que vayamos con un poquito de fogueo, ya cuando vayamos, cuando nos toque ir a Guatemala, cuando nos toque ir a Costa Rica, y ya cuando cerremos las últimas dos partidos aquí de local en San Pedro Sula. Eso es lo que yo creo que deberían de estar haciendo ahorita. Ojo, ojo, esto simplemente es algo que analizando, porque miren, va a ser muy triste que empecemos el torneo, bueno, que vayamos a destiempo, que no vayamos fogueados a la competición centroamericana, porque nos puede pasar factura, nos puede pasar factura. Entonces, muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Entonces, desde ahorita tienen que estar haciendo esa gestión nuestro directivo. Ahora bien, vamos a leer. Ronnie Elparenga, saludos desde CA Enmascarado. Eres el número uno en informar sobre el equipo y siempre apoyando en las buenas y en las malas. Correcto, mi hermano. Ronnie, un saludo para ti, Ronnie. Ronnie, va a ser de mucha ayuda, Ronnie, si me ayudas a compartir este envío, hermano. Ayúdame a compartir. Bueno, Olvin Martínez, dice, saludos a Real España. Bueno, saludos para Olvin. Soy de Marcal a la Paz. Bueno, saluda hasta Marcal a la Paz para Olvin Martínez. Miguel Ángel Hidalgo, Aurinebre Mascarado. Creo que a los jugadores les vendría bien un psicólogo. Que creo que en estos campeonatos no han tenido. Pensamos de la misma manera, Miguel Ángel. Siempre nosotros hemos dicho también que necesita la parte de una ayuda profesional. No es que los jugadores están locos, no es que necesitan. No, pero sí se necesita esa guía, esa ayuda. Y tener mucha razón. Yo también soy de las personas que pienso que la España necesita un psicólogo para que les esté ayudando ahí. Y no solo para que vea la parte mental del jugador, sino que también para que vea la parte motivacional del jugador. Porque muchas veces pareciera que nuestros jugadores andan caminando. Pareciera. Muchas veces pareciera que el España, a pesar de la calidad de jugadores que tenemos. Porque miren, el España es uno de los equipos de Honduras. Uno de los mejores planteles que tiene, que tenemos en Honduras. El Real España es uno de los mejores planteles de Honduras. Entonces, y no es posible que no se refleje en la cancha. Entonces, por ahí, estoy muy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Ayúdame a compartir también para que lleguemos al mayor número de Auri Neuro. Juan Carlos Lago Banega, saludos. Vamos a estar en los mismos dos años más. Pues fíjate que, mira, qué importante tu comentario, Juan Carlos. Yo te podría decir que sí tenés razón. Pero también yo te podría decir que demos el beneficio de la duda de que nos sumemos a esta nueva ilusión. ¿Y por qué te lo digo? Viejo, no se presentó nadie, nadie que quisiera agarrar las riendas del equipo. ¿Y cómo te sentimos eso? Imagínate, viejo. O sea, es como que vos seas una persona huérfana, viejo, y nadie te quiera adoptar, viejo. Ponerlo así, nadie te quiera adoptar. Entonces, es muy triste, viejo. Y yo realmente, yo admiro la valentía de Elías Burbara, viejo. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho, viejo, el hombre siempre está presente ahí, viejo. La vez pasada yo dije, ok, está bien que critiquemos. Está bien de que despotriquemos. Está bien de que hablemos de que digamos todo lo peor. Porque al final, las formas de pensar de las personas se deben de respetar. Pero cuando hay déficit en el estadio, nadie, nadie dice, bueno, aquí están los 30.000 lempiras de la renta del estadio Morazán, aquí están paguenos. Nadie dice, bien. Nadie dice. Entonces, el apoyo que nosotros podemos dar, Juan Carlos, está bien, está bien. No estás contento, porque por lo que veo no estás contento. Y se vale también. Pero el apoyo al equipo tenemos que darlo, viejo. Porque ya el niño ya nació, viejo. Y el niño ya está ahí, viejo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo van a dejar botado ahí? No, viejo. No, viejo. No podemos dejar botado este sentimiento nosotros, viejo. Tenemos que estar ahí al frente. Mira, hay mucha gente que está de acuerdo conmigo y hay un montón de gente que también no está de acuerdo. Hay gente que sí y hay gente que no. Y eso se vale. Y eso se vale. Es importante, como lo mencioné al principio, el respeto. Que se respete la forma de pensar tuya, la forma de pensar mía y la forma de pensar de todos los audinegros. Eso es lo importante, viejo. Y que al final nos pongamos de acuerdo, viejo. Y que jalemos todos por la misma dirección. Imagínate que el de España está enfermo, viejo. ¿Qué necesita el de España ahorita? Soluciones, medicinas, antibióticos. Que lo vaya a ver un médico. Levantarlo de esa cama. Que dé sus primeros pasos. Porque si está enfermo. Pero si llegamos a decirle y apoyarlo. Y a golpearlo. No, viejo. No, viejo. Entonces, no. Entonces, ayúdame a compartir también, Juan Carlos. Que lo voy a agradecer mucho. José Dubón. Enmascarado. ¿Cuáles son las altas y bajas del equipo? Pues mira. Las altas solo está el mexicano Oscar Ray Villa. La incorporación también. Ya hablando del cuerpo técnico. Está de Marcelo Cataldo. Que es el asistente técnico. Julio Rodríguez. Y está el de Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez es el preparador físico. Recuerden que Carlos Gutiérrez. Fue el preparador físico de la selección de Honduras. Que clasificó al Mundial del 2014. Allá en Brasil. Entonces. Trae buenos números. Trae buenos números. Entonces, por eso les digo. Hay que darle el beneficio de la duda. Y de los renovados. Tenemos que se renovó Joe Benavides. Tenemos que se renovó este muchacho de. ¿Cómo se llama el cuat? Mayron Flores. Ellos. Y recuerden también. Que en España tiene. Siete, ocho jóvenes. De veinte años. Con buen suceso. Que en el torneo pasado. Julio Rodríguez. Les dio la oportunidad. Y se miraron bien. Se miraron bien. Entonces tenemos esa camada de jóvenes. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a incorporar. Ya jugadores. Ya más experiencias. Significa que esos muchachos van a comer bancas. Y yo quiero pensar que nos va a pasar. Lo del torneo del 2010. Cuando le ganamos a Olimpia. Nosotros. La final. Que con puros y positivos. Se la ganamos. Yo quiero pensar eso. Yo quiero pensar que eso se va a arrepentir. Entender. Aunque. Hoy en la conferencia de prensa. José Dugón. Hoy en la conferencia de prensa. Javier Delgado dijo. De que. Las inscripciones todavía no están cerradas. Lo que sí está cerrado es. Las inscripciones para cupos de extranjeros. Porque ya no hay cupos. Pero. Para. El ámbito local. Entonces no. Descartó. De que no vaya a traer otro jugador. Sí está. Ahí está la posibilidad. Pero bueno. Ahí. Habría que esperar en las próximas horas. Ok. Vamos a ver. Kevin Gutiérrez. Saludos desde la Rivera Hernández. Colonia 6 de Mayo. El Auri Negro de Mascarado. Muchas gracias Kevin. Ayúdame a compartir también. Para que lleguemos al mayor número de Auri Negros posibles. Y ayúdenme también a las personas que tengan posibilidad. De que me puedan enviar estrellas a esta transmisión. Va a ser de mucha ayuda. Va a ser de mucha ayuda. Porque eso me ayuda a mí. A generar más contenido. Más contenido de este. Y obviamente también. Allí en el en vivo. Usted le aparece enviar estrellas. Aparece de 250. O de 534. No sean tacaños hombre. Ayúdenme ahí. Ayúdenme ahí. Ok. Bueno. Mejía Mejía. Dije. Saludos desde Luciana. Estados Unidos. ¿Cuáles son las altas del equipo? Bueno. Las altas altas. Solo está confirmada. La del mexicano Oscar Ray Villa. Esa es la única alta. Es la única alta. Que tenemos hasta el momento de Real España. Y el Ángel dice. Es que hay aficionados que critican en redes sociales y TV. Y no apoyan al equipo en el estadio. Completamente de acuerdo. Pero igual. Nosotros tenemos que ser estos agentes de cambio. De invitar a la gente. Bueno viejo. ¿Qué estás hablando? Vamos al estadio viejo. Ahí es donde el equipo necesita. Ahí es donde nosotros tenemos que expresarnos en el estadio. Ahí. No. Porque da tristeza ver esos estadios vacíos. En España. Como una institución que es. Da tristeza. Da mucha tristeza. Ok. Excelente Miguel Ángel. Kevin. Manda corazoncito sabrinero. Juan Carlos Lagos. Al final no se presentó el plan de asociados. ¿Verdad? No. Mira. Es que eso. Sí lo tenemos. O sea. No pensé. Juan Carlos. De que eso ya se olvidó. No. Mino que eso lleva tiempo. Mira. Muchas veces. Acá. Nosotros tenemos. Eh. A que hacer nuestras actividades. Eh. Y eso me refiero. A nuestro trabajo. Por ejemplo. Yo. Tengo mi negocio. No lo puedo descuidar. Yo en el tiempecito libre. Es que. Me quedo para. Para. Para hacer esto. Sí. Vamos trabajando lenta. Pero. Vamos lento. Vamos lento. Pero sí se está trabajando en eso. Ya lo importante. Que ya tuvimos un acercamiento. Con la gente de la directiva. Ya nosotros. Ya les planteamos más o menos. Cómo está la situación. Y ellos. Fueron receptivos. Ellos dijeron. Bueno. Preséntenos el proyecto. Y vamos a verlo. Lo importante. Es que ya tenemos la apertura ahí. Lo importante. Cosa mala. Por ejemplo. ¿Qué cosa mala te puedo decir de ahorita? Yo pensé que la asamblea iba a ser abierta. Y se trató como una misa negra. ¿Me entiendes? Entonces. Es complicado. O sea. No es de la noche a la mañana también. Que la gente va a cambiar. Sino que es poco a poco. Y hay que irle dando chance a la gente. Para que vaya cambiando. Pero el proyecto de sociedad. Proyecto de asociado. Como tú bien lo mencionas. Sí está. Y está presente. Y sí se está trabajando en él. Porque recuerda que eso. Eso. Mete dos pesos. Y hay que conseguir gente que aporte. ¿Me explico? Porque los proyectos que nosotros tenemos pensado hacer. Viejo. Es la construcción del estadio. Y es una casa cruz. Con todos los juguetes. Con todos los juguetes. Entonces. Sí. Vamos a ir. Despacito. Despacito. Gracias por preguntar. Muchas gracias. Ok. Jorge Rauda. Dice. Saludos. Salvinero. Bueno. Saludos para Jorge Rauda. Permítame. Voy a contestar esta llamada. ¿Aló? Ah. Ok. Dame chance. Ya llego. Ok. 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 Bueno. Vamos a ver. Iri García. Saludos. Es más caro. Lo estoy viendo desde la ceiba. Gracias por su programa. Arriba mi máquina. Bueno. Muchas gracias a usted, Iris. Ayúdeme, Iris. A compartir. Para que lleguemos al mayor número de Aurinelros. Y mire. Ahí está el número. En pantalla. Ahí está escrito ahí abajo. Allá aparece el número. 9906-6596. Por si quieres dar tu opinión sobre lo que se está viviendo en el Real España. Y bueno. Miren. Entonces. Miren. Ahí está la presentación del cuerpo técnico. Ahí está el profesor Carlos Gutiérrez. Es el que tiene pelo. Está en medio. Julio Rodríguez. Que no tiene pelo. Y está el profesor también. Marcelo Cataldo. Que no tiene pelo. Pero sí tiene barba. Ahí están. Ahí están. Ahí está. Real España hizo la presentación oficial del cuerpo técnico. Esperamos. Esperamos. Que le vaya bien. Esperamos. De todo corazón. Que este sea. El camino al éxito del Real España. Porque la verdad. Estamos ya frustrados. Estamos frustrados ya. Y una. Y un fracaso más. Sería nefasto. Sería nefasto. El España está. Cruzando. La segunda peor crisis de títulos. En su historia. La primera fue. Del 94. No. Del 93 al 2003. Diez años. Con sequía de títulos. Llegábamos a finales. Y no logramos ganar. Peleamos finales con Ottawa. Peleamos finales con Olimpia. Y no logramos ganar. Hasta el 2003. Y ahorita. Estamos en esta. Que la última que ganamos fue en el 2017. Hemos llegado a dos finales. Seguidas. Y no logramos ganar. No logramos ganar. Entonces. Yo espero que. Estos tres elementos. Que están ahí. Sean. El camino. La llave al éxito. Y que logremos campeonizar. En este torneo. Ahí está. Bueno. Esa es la foto de la conferencia de prensa. Está ahí. Este. De izquierda a derecha. Está el profesor. Carlos Gutiérrez. Está Javier Delgado. Está. El. El Palomo Rodríguez. Y está Marcelo Cataldo. Ahí está la presentación. Eso fue. Ahorita. Temprano. En horas del mediodía. Cuando hicieron la conferencia de prensa. Donde dieron los detalles. Y pormenores. Sobre la incorporación. De estos. De estas dos personas. Y también. Bueno. Ahí está también la presentación. El mexicano. Oscar Ray Villa. Que es. Solo es la única. Alta confirmada. Esa es la única. Alta confirmada. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Abrineros. Vamos a leer. Este comentario. De Felipe Ramos. Espero equivocarme. Pero que siento. Que Real España. No se reforzó. Como debía. Aparte. Que Palomo. No está capacitado. Para dirigir. A Real España. Mira viejo. Ojalá. Que estés equivocado. Ojalá. Que estés equivocado. Y por qué te digo viejo. Porque ya no se puede hacer nada viejo. Ya el niño ya nació viejo. Y ya tenemos que. Estar ahí. Y bueno. Y lo que resta es. Apoyar el equipo. Y miren. Aquí en Honduras. Aquí en Honduras. Desafortunadamente. El pueblo hondureño. No es futbolero. Y por qué digo que no es futbolero. Porque. No va a los estadios. Solo cuando hay. En instancias finales. Es que los estadios. Medios se llenan. Nosotros debemos de hacer la diferencia. Nosotros como afición. A ordinaria. Debemos de hacer la diferencia. Debemos de hacer que este país. Se convierta en un país futbolero. Una cosa es que nos gusta el futbol. Pero otra cosa es que vayamos. Y apoyemos al futbol. Es cosa muy diferente. Porque nosotros. Nos tiene que gustar el futbol. Y tenemos que apoyar el futbol. Pero he conocido. Bastante gente. Que me dicen. No. Es que yo no pierdo mi tiempo. Viendo. El futbol de la liga nacional. Me dicen. Yo prefiero ver. La liga española. La liga inglesa. La italiana. Y se respeta. Pero mi forma de pensar. Yo siento que están equivocados. Porque debemos de apoyar lo nuestro. Debemos de apoyar lo nuestro. Entonces. Y así. El futbol de nosotros. Se va a ir profesionalizando. Un poco más. Un poco más. Se tiene que ir profesionalizando. Entonces. Entonces. Bueno. Ahí está. Recuerden. Auri Negros. También. Que el otro mes. El otro mes. El España está de aniversario. El 14 de julio. El España está de aniversario. El. El España. Va. A cumplir 94 años. Y debemos de celebrarlo. De la mejor manera. Debemos de celebrarlo. Como grande. Yo espero. Yo espero. Que la. Que el Real España. Como tal. Haga un evento. Haga una actividad. Con la afición. Yo espero. Eso va a servir. ¿Para qué? Para acercar la afición. Al equipo. Para acercar la afición. A la directiva. Y por qué les digo esto. Porque. Desde ya tiempo. Lo venimos diciendo. Hay un divorcio. Hay un divorcio. Y esos divorcios. No son buenos. La directiva. Tiene que ser más. Más. Receptiva. Tiene que ser más abierta. A su afición. Siempre van a haber. Buenos y malos comentarios. Eso tenemos que. Que estar. De acuerdo. Que siempre van a haber. Buenos y malos comentarios. Y a todos. Tenemos que acuerparlos. A todos. Tenemos que acuerparlos. Porque esa es parte. De la institución. Esa es parte. Del club. Y esa es parte. Del fútbol. Entonces. Yo espero. Que para este. 14 de julio. Bueno. Me imagino. Que la gente. De la mega barra. Siempre hace su actividad. No sé. Si en esta. Vamos a hacer una caravana. Como. El año de pandemia. Que compramos. Pirotecnia. La gente en sus casas. Y a las 7 de la noche. 8 de la noche. No sé. Y me recuerdo. Tiramos. Yo cumplí una batería. Y aquí al frente de mi casa. Reventamos pirotecnia. Y la pasamos bien bonito. Porque se reunieron bastante. Entre los vecinos. Los que somos aurinegros. Acá. Nos reunimos todos. Con las camisas. Y comimos. Bebimos. Y celebramos. Porque estábamos en pandemia. Entonces. Yo espero. Que para este 14 de julio. También. Se haga algo. Para acercar. Pues. Para. Para. Para que. Sintamos. Y demostremos. El amor. Que le tenemos. A nuestro equipo. Nuestro equipo. Entonces. Miren. Recapitulando. Lo que. Veníamos diciendo. Porque hay bastante gente. Que se está saliendo del espivo. Y está entrando. Yo te pido. Que me ayudes a compartir. Que me ayudes a compartir. Entonces. Acá está. La directiva. Ahorita. Lo que tienen que hacer. Es. Solicitarle. A la liga nacional. De que el torneo. Empiece. Las últimas dos semanas. De julio. ¿Por qué? Porque se vienen las copas. Centroamericanas. Acuérdense que vamos a tener partido. Del primero al tres. De cinco al siete. Del quince al diecisiete. Y luego. Del veintiuno al veintidós. Creo. Y luego. A finales de. Agosto. ¿Ves qué significa? Va a ser un mes. Bastante apretado. Bastante apretado. Entonces. Ahorita. Eso. ¿Ves qué? Se tiene que estar gestionando. Se tiene que estar gestionando. Entonces. Este. Bueno. Abrinegro. Queríamos. Expresarles eso. Ya. Se ratificó. Por dos años más. Como presidente. Al señor Elía Purpara. Para bien o para mal. Pero ahí está. Y lo que resta es. Apoyarlo. Obviamente. Si hay cosas. Y las cosas que no nos parezcan. O que no le parezcan a usted. Es importante que las diga. Pero de la mejor manera. Igual. Igual su servidor también. Siempre vamos a decir. Las cosas que no nos parezcan. Decirlos de la mejor manera. Para que no entremos en ese conflicto. Para que no entremos en ese conflicto. Pero. No significa que. Que nos vamos a quedar callados. Sino que todo lo contrario. Siempre vamos a estar vigilantes. Siempre vamos a estar ahí. Para decir. Lo que nosotros creemos. Que está mal. Y lo que está bien. Eso. Entonces. Te pido. Te pido también. Que. Que me ayudes a compartir. Ahí. Tenemos cualquier cantidad. Bueno. Tengo comentarios acá. Pero. Están como fijados. Fernando Rivera. ¿Cuándo juega la liga? Mira. Es que la liga está programada. Para empezarse. A principio de agosto. Pero a principio de agosto. Empieza la liga centroamericana. Entonces. La propuesta. Que su servidor. Está haciendo. Viejo. Es de que. La liga local. Arranque unas dos semanas antes. Para que. Dos semanas antes. De que termine julio. Es decir. Mira. El otro mes es julio. Entonces. Yo digo. Que bien puede arrancar. El. El. Sábado 15. Sábado 15. O. El sábado 22. Que se juegue el sábado. Y se juegue el miércoles. Para que ya luego. Cuando vayamos. Oh sí. El sábado 22. O. El sábado 29. Que se arranque el sábado 22. Se arranca el sábado 22. Se juega. El 22. Se juega el 29. Y ya luego. Nos toca ir. A Guatemala. Pero ya con dos partidos. De jogueo. De liga. Entonces. A eso. A lo que. Yo digo. Que tenemos que ponernos fila. Para mí. Que arranque. El sábado 22. De julio. El torneo. Ahí tiene que arrancar. El torneo. Ahí tiene que arrancar. ¿Cómo ir? Hablo un poquito más duro. ¿Vas? Chalchicha. Esperame. Ok. Entonces. Ahí está. Vamos a ver. Rubberman Fernández. Saludos. Mi papá. Bueno. Saludos para Rubberman. Ahí. Que lo saludamos. Ahí. En una foto. Juntos a su hermano. Ahí. Mike. Mike. No sé. Mike. Creo que se llamaba. Mike. Entonces. Ahí está el número. Por si quieres llamar. 9906-6596. Entonces. Como les decía. Empezando esas dos semanas. Antes. Los equipos. Que están en la competición. Centroamericana. Que son. Olimpia. Otro. Otagua. Y España. Van a llegar con dos partidos de fogueo. Entonces. Va a ser importante. Porque allá vamos a llegar. No a ritmo. No a 100%. Pero sí vamos a llegar. Con cierto nivel de competitividad. Porque es diferente. A que no. A que la liga. No haya arrancado. Y nos vayamos a. A enfrentar a comunicaciones. Recuerden que comunicaciones. Es uno de los equipos más fuertes. Es uno de los equipos más ganadores de Guatemala. Y luego nos tocaría con el herediano. Entonces. Si llegamos. Flojos. A esos partidos. En las primeras dos fechas. Nos van a eliminar. Y tenemos que llegar. Con un cierto ritmo. No sé si me están captando. Lo que yo. Les trato de decir. No sé si. Me están captando. Lo que yo les estoy tratando. De decir. Que la España. Debe de llegar. Con ritmo. La España. Debe de llegar. Ya con dos partidos. Mínicos. Entonces. Hagan la gestión. Por favor. Para que. La liga. Local. Arranque el 22 de julio. Hagamos todos los partidos. Bueno. Y es que. Fíjense que también. Es importante. También. Porque miren. Los fines de semana. Míos son aburridos. Qué feo. Estar sin. 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 Sin la liga. Local. Me hace falta ir al estadio. Me hace falta ver los partidos. Porque yo por lo general. Miro todos los partidos. De liga nacional. Porque a mí me gusta. Liga. A mí me gusta. El fútbol de Honduras. Que tiene que mejorar mucho. Tiene que mejorar mucho. Pero a mí me encanta verlo. Entonces. Me hace falta. Fíjense. Me hace falta ir al estadio. Me hace falta. Compartir con los amigos. Ver un partido. Ver un partido. Maratón Motagua. Olimpio Blancho. Me hace falta. Me hace falta. Y ojo. También les recuerdo. Este sábado a las 7 de la noche. En el estadio. Nacional de Tegucigalpa. Vamos a saber. Quién va a ser el nuevo inquilino. De la liga nacional. Está entre Juticalpa. Y está entre Génesis. De Comayagua. El Génesis. Es un equipo. Que usa los mismos colores. De la máquina. Es amarillo y negro. El Génesis. Anteriormente. Se llamaba. El Hispano. De Comayagua. Los burritos de Comayagua. Pero no sé por qué. Le cambiaron el nombre. Ahora se llama Génesis. Antes se llamaba Hispano. Que estuvo también. En primera división. Se llamaba Hispano. Allá. Me imagino. Que esos eran. Allá por el 2000. Eso fue allá. Por el 2006. 2007. Creo yo. Que estuvo. El Hispano. En liga nacional. 2000. No. Como 2005. Por ahí. Como 2005. 2000. 2005. 2006. Por ahí estuvo. Por ahí estuvo. Entonces los partidos los hacían los domingos. Me recuerdo yo. Siempre. Fuimos a Comayagua. Cuando el estadio de Comayagua. Quedaba en el centro de Comayagua. Y este nuevo. El que hicieron. En las afueras de Comayagua. Lo estaban construyendo. Me recuerdo bien yo. Desde eso. Ok. Abre y negro. Bueno. Siempre es un placer. Contactarnos. Siempre es un placer. Compartir con ustedes. Yo te invito. Abre y negro. A que. Me ayudes a compartir. Y. A comentar. Todo esto. Así que. Bueno. Así está la situación. Ya en España. Se ratificó. Elías Burbara. Como presidente. Bueno. Ahí está. Como siempre he dicho. Yo respeto mucho. Y admiro mucho. El valor que tiene. Elías. De. Ser el mandamás. De Real España. A pesar. De lo que se ha venido dando. A pesar de la ola de crítica. Por parte de muchos aficionados. De Real España. Pero bueno. Él siempre dice. Aquí estoy yo. Yo lo que quiero entender. Y lo que. Quiero asimilar. Es que él dice. Bueno. Yo no voy a dejar a mi equipo. Aquí voy a estar yo. Eso es lo que yo quiero. Dar a entender. Aquí tenemos un comentario. De Edwin. Martiel. Alberto Castro. Loco. Es hora de que todas las páginas. De apoyo al equipo. Empiecen a exigir resultados. Porque. Con Palomo. Es broma. Que vamos a lograr algo. Ya venimos. Ya vimos. Le falta experiencia. Y también. Hay. Hay que la contratación. De buenos jugadores. Así que también. A los adicionados. Que vayan al estadio. Juntos. Sacamos gente. Para arriba. Y. Solo así. Se pueden armar. Un buen equipo. Te felicito mucho. Edwin. Martiel. Porque. Ese tipo de comentarios. Son los que nosotros. Debemos de hacer. Y ahí. No estás siendo flojo. Ojo. Tu comentario. Ahí estás diciendo. Estás. Dando. Tu punto de vista. Y se respeta. Estás diciendo. Que ya. Debemos de exigir. Que todas las páginas. De apoyo. Se unan. Debemos de exigir. Ya sabemos. Que Palomo. No tiene la experiencia. Lo estás diciendo. Pero eso no significa. De que no vamos a apoyar. Me gusta. Tu comentario. Viejo. Así debe de ser. Toda la afición. Debemos de unirnos. Toda la afición. Debemos de. Estar. Con el equipo. Así es que. Muchas gracias. Sabri Negro. Muchas gracias. Y les quiero decir. Que hoy. Arranca oficialmente. La feria. En San Pedro Sula. San Pedro Sula. Está cumpliendo. 484 años. Si no me equivoco. De situación. Entonces. Hoy. Ya abrieron. Expocentro. Expocentro lo abrieron. A las 11 de la mañana. Abrieron el Lagas. También. A las 11 de la mañana. También. Entonces. Aurinegros. Hay que disfrutar. Yo la semana pasada. Por ahí. Fue a la plaza. A la zona juniana. O plaza juniana. No sé cómo se llama. Y hay un ambiente bonito. Pero sí. Uno tiene que andar chivas. Por la silla. Papá. Porque ahí. Cualquiera. Mala mirada. Cualquier palabra. Maldicha. Las sillas vuelan. Y ya no son de esas sillas de plástico. No que son de unas sillas de madera. Que las hacen de rampa. Las hacen de rampa. Y esas son las que vuelan. Y con eso. Si le pueden quebrar el lomo o la cabeza a uno. Ya no pueden matar con una de esas. Entonces. Pilas. 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 Cero de buscar problemas. Para que. Vivamos la. La feria sanpederana. En paz. Y en tranquilidad. Miren. Fíjense que yo siempre he dicho. Ya. Me salí. Del tema del fútbol. De la máquina. Pero sí. También tengo que decirlo. Yo he andado en la. En la feria de progreso. En el carnaval de progreso. En el de Seiba. En el de Santa Rita. Una vez. Santa Rita y oro. He andado en el de Olanchito. Olanchito también. Allá. En el carnaval del jambo. Hemos andado ahí. Y fíjense que. La mejor feria. Y el mejor carnaval. Es el de San Pedro Sula. Así que lo siento mucho. Para mis amigos. Seisbeños. Que tengo bastante gente. Que nos viven en Seiba. Lo siento mucho. A ustedes los han engañado. Sí es bonito el carnaval. Pero el mejor ambiente. El mejor ambiente. Se vive aquí. En San Pedro Sula. Así que si usted me está viendo. Desde el. Fuera de San Pedro Sula. Lo invito a que venga. Y que usted mismo lo compruebe. Está en Lagas. Está en la Plaza Juniana. Está en Expocetro. Ambiente donde usted. La va a pasar bonito. La va a pasar muy bonito. Vamos a ver. Dice Yaira López. Saludos. Saludos para Yadira. Ayúdenme a compartir. Yadira. ¿Cuándo es el carnaval? Aquí. Mira. El carnaval aquí es. Siempre es la última semana. Aquí estamos. Junio. Estamos a 23. El carnaval va a ser el primero. Sábado primero de julio. Ese va a ser el carnaval. Siempre es el sábado. Este va a ser el sábado primero de julio. Va a ser el carnaval. Imagínense. Vamos a empezar carnaval. Con. Vamos a empezar. Vamos a empezar julio. Con carnaval de la ciudad. Y julio. Es el mes de Real España. Porque vamos a cumplir. Este 14 de julio. Vamos a cumplir. 94 años. Mis amigos. 94 años. Ok. Ok. Vamos a ver. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Leyendo el WhatsApp. De lo que me mandaron. Pero bueno. Entonces. Auri Negro. Gracias. Auri Negro. Por siempre. Estar pendiente. Por siempre. Estar acá. Por la gente que compartió. Por la gente que me ayuda. Enviándome estrellitas. Yo le agradezco mucho. De verdad. De todo corazón. Yo se lo agradezco. Esto. Me va a ayudar a mí. Para regalar entrada. Para comprar camisas. Rifar la gente. Entre ustedes. Entre ustedes. Entre ustedes. Eso me va a ser de mucha gran ayuda. Y también. Un saludo para toda la gente que esté en Estados Unidos. Que siempre dice presente. Que siempre dice. Bueno mi loco. Aquí estamos nosotros siempre presente. Firme. Y excelente. Y para la gente. Que esté interesada. En el tema de la sociedad. De Real España. En lo que estamos haciendo. Les quiero decir. Que si estamos trabajando en eso. Nada más que vamos a. Paso lento. Porque esto cuesta. No es fácil. Créanme. Pero igual. Pues estamos trabajando. Y yo te invito también. A que si te quieres unir. A que lo hagas. Porque ya vemos. Varios audinegros. Que estamos. Que. Que vamos en serio con esto. Vamos en serio. Entonces. Así es que. Bueno. A disfrutar. Bueno. Aquí tenemos. Kevin. Gracias. He estado confundido por la fecha. Sí. Sí viejo. Pero. Sí. Es. Ahí. Nadiesta. Larisa Rosa. Saludos enmascarados. Saludos para Nadiesta. Si no me equivoco. Nadiesta Larisa. Está en tela. Un saludo para ella. Para. Hasta tela. Saludos para ella. Muchas gracias por estar pendiente. Y Nadiesta. Va a ser de mucha ayuda. Que usted me ayude a compartir. Todo esto en vivo. Muchas gracias. Y Kevin Gutiérrez. Muchas gracias Kevin. Excelente mis amigos. Bueno. Yo creo que aquí. Ya no hay nada más que decir. Ya. La junta directiva. Ya ratificó. Al señor Elías Purpara. Apoyémoslo. Apoyémoslo. Eso es lo que toca. No podemos dejar solos. El barco. No podemos abandonar el barco. De modo. Esto así es. Y bueno. Y ojalá que las cosas se den. Ojalá. Que el Real España. Pueda sacar. Los resultados. Que nosotros queremos. Que es. Campeonizar. Eso es todo lo que nosotros queremos. Sí amigo. Bendiciones. Bendiciones para Larisa. Ahí. Que estuvimos hablando. Un día de esto. Andrés Luna. Romero. Saludos. Desfascarado. Vamos. Realiza. Así es mi hermano. Así tiene que ser. Salíla García. De los refuerzos del equipo. Es que solo hay un refuerzo. Que es el delantero. Es Oscar Villa. Es Oscar. No hay Villa. Ese es el único refuerzo. Que tiene la máquina. Bueno mis abrineros. Ya me estaba despidiendo. Siempre va a ser un placer para mí. Compartir con ustedes. Así es que. Vamos a estar pendientes siempre. Vamos a ver. Qué otras noticias nos da en estos días. La Real España. Para que nos podamos conectar. Y podamos hablar. De lo que nos apasiona. De Real España. Chau 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 chau. Vemos. Buenas tardes. Buen provecho. Y a disfrutar la feria. Pues a disfrutar la feria. A San Pedrano. A disfrutar la feria. Y si usted está en Tegucigalpa. Si usted está en El Progreso. Si usted está en Villanueva. Si usted está en Puerto Cortés. Si usted está en La Ceiba. Si usted está en Santa Bárbara. Si usted está en Tegucigalpa. Si usted está en Olancho. Si usted está en Socojas. Si usted es donde quiera que esté. Lo invitamos a que venga. A la feria de San Pedro Sula. Ya que es la mejor del país. Aquí no le estamos dando paja a nadie. Es la mejor del país. Así que. Ya saben. Van a ser bienvenidos acá. Saludos para todos. Chau 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 chau. Chau. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!